Me fascina pintar, me fascina la acción pictórica. En este caso reúnen 50 autorretratos. Ya en esta exposición vemos de una mampara a otra, de un segmento a otro, de un bloque de trabajo a otro, de un distinto planteamiento existencial, pictórico, conceptual, visual. El autorretrato era propio del artista. Hoy en día todos nos autorretratamos y nos autorretratamos de una manera inmediata. Pintar un selfie dentro de esta explosión del selfie me emociona. Pinto porque puedo y porque quiero. Y pinto como quiero pintar y lo que quiero pintar, sin concesiones. ¡Suscríbete al canal!